¡No pueden demoler la iglesia! ¡El gobierno la ha aprobado! ¡Todos para atrás! No, no pueden demoler la iglesia. ¡Somos buenos ciudadanos! ¡Son órdenes del gobierno! ¡Solamente las seguimos! ¿El gobierno no mantiene su palabra? ¡Oigan, apártense! ¡Si demuelen nuestra iglesia, ¿dónde vamos a celebrar nuestras reuniones? ¡Ángase o nos vamos a arrestar! ¡Será mejor que se aparten! Oigan, ¿por qué habrá tanto tránsito? ¡Miren eso! ¡Hubo un accidente! ¿Por qué hay tantos policías? Es otra iglesia que está derribando el partido. ¡No pueden demoler la iglesia! ¡No pueden demolerla! ¡No pueden demoler la iglesia! ¡No la derriben! ¡No! ¡No la derriben! ¡No la derriben! ¡No tienen derecho! ¡No pueden derribarla! ¡No! 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 ¡No ¡No! ¡No se mueran! ¡Están golpeando civiles! ¡Están golpeando civiles! Nos están golpeando. ¿Qué? ¿Los creyentes no son buenos? ¿Por qué el partido siempre tiene problemas con ellos? Es verdad. Y arresta a los cristianos. ¡Qué malvados! ¡Son horrendos! ¡No! ¡No peguen las lab ещё expeditionos! ¡No! ¡No meYes! ¡No meI2! ¡No meI2! ¡Por favor! Prena a estos diablos de Satanás. ¡No! ¡Yo mío! ¡Yo mío! ¡Que no ! ¡Sí! ¡No meI2! ¡No meI2!! ¡No! ¡No meI2! ¡Vuelven ya! ¡Líbranos del mal de Satanás! ¡Perdimos pues, Señor! ¡Qué horror! La justicia se acabó. Aunque algún día el partido tendrá que pagar por esto. No les importa cómo es unimos en la vida. ¡Ya están enterrando viva! ¡Ya están enterrando viva! ¡Hermana Guz! ¡Porque le ayudan! ¡Hermana Guz! ¡Las dejaron viva! ¡Hermana Guz! ¡Rápido, que alguien vaya por ayuda! ¡Hermana Guz! ¡Ayúdenla! ¡Párenla! ¡Oigan! ¡Nada dejó dos! ¡Dispárselo ya! ¡Hermana Guz! ¡Fuérrenme! 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 El partido de verdad lo dice. No valoran nada a lo que hagan. Hermano ¡Fuérrenme! ¡Fuérrenme! La noche estará entre nublada y cubierta, con vientos moderados del sur, seguidos de fuertes ráfagas del norte y chubazos locales. La mañana estará entre cubierta y nublada. ¡Vaya! ¡Han vuelto! Hola. Eres el hermano Yu, ¿verdad? Hola. Oye, excelente disfraz. ¿No te descubrirán jamás? Es estupendo. Casi no lo dejo pasar a la casa. Con la vigilancia del partido, todos aprendemos nuevas habilidades. Sí, es una gran habilidad. Vaya, ¿trajiste los libros de la palabra de Dios? Sí, mañana se los daremos a los hermanos. Perfecto. ¡Hora de comer! Sí, gracias. Debo contarles algo. Cuando venía de regreso a la iglesia del hermano Chen, la estaban destruyendo. ¿En serio? Sí, el predicador de las tres autonomías. ¡Qué tragedia! ¿También derribaron esa iglesia? Y mientras lo hacían, enterraron viva a una hermana. ¿Qué? ¿La enterraron viva? Fue una crueldad. La persecución del partido a los cristianos es demente. Emplean todos los medios posibles. Sí. Desde Xi Jinping ha... empeorado la persecución a la religión. Ahora... Ahora prohíben hasta las iglesias gubernamentales. Es lo que quiere Xi Jinping. Convertir a todo el país en ateo. En una prisión gobernada por Satanás. Tienes toda la razón. Cierto. Jamás imaginé que... el partido destruyera la iglesia que fundó. La iglesia de las tres autonomías. Queda claro que el partido persigue competir contra Dios. No parará hasta destruir la obra de Dios. Sí. El demonio muestra los cuernos. Cierto. Miren cómo está todo el país. Nos ven mal en el mundo, el pueblo oprimido. Hay malestar. La gente se manifiesta en las calles. ¿Por qué el partido no simplemente se dedica a gobernar y solucionar problemas? No entiendo por qué persigue a los cristianos. Son pura maldad. Los pecados del partido son muy graves. Ha enfurecido al cielo y al pueblo, pero no se arrepiente. Creo que... no se va a detener hasta que Dios lo elimine. ¿Cierto? Aquel dicho es cierto. Quien mal anda, mal acaba. China en la actualidad es igual que la antigua ciudad de Sodoma, ¿no creen? Su oposición a Dios fue tremenda. Por eso fue destruida con fuego y azufre por Dios. Sé que Dios destruirá al partido por oponérsele. Es verdad. Atención. En la operación de esta noche, debemos detener a todos los miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso que figuran en esta lista, sobre todo a los del Equipo 1, que son piezas clave. Así que no dejen escapar a ninguno. Todos alerta. Recibido. No vamos a fallar. El partido persigue a los cristianos frenéticamente. Muchos hermanos y hermanas le oran a Dios y le imploran que los salve de este régimen satánico. Exacto. Debemos darles testimonio de la obra de Dios de los últimos días. Sí, es cierto. Debemos hacerlo pronto. Sí, claro. Hemos predicado la obra de Dios en los últimos días al hermano Chen. No la aceptó, pero tiene buena humanidad. Él sí cree en el Señor. Sí. Creo que es momento de intentar de nuevo. Excelente. ¡Somos policías! Equipos preparados. Comiencen ya. Muy bien. Ahora. Hermanos, viene la policía. Váyanse ya. Vámonos. ¿Qué hacen? Este es un domicilio. ¡Cállate! ¡Registren! ¡Fúndeme! ¿Dónde resistan? ¡Andando! ¡Quietan! ¡Quietan! ¡Respósenla! ¡Respósenla! ¡Porque crees en Dios! ¡Abuela! ¡Cháulé! ¡Fáltate! ¡Ando! ¡No corras! ¡Ando! ¡Ando! ¡No se mueva! ¡Si te mueves, te mato! ¡No se mueva! ¡Levántate, anciano! ¡Habla! ¿Y yo con Juan? ¡No lo sé! ¡Confiesa! ¡No lo sé! ¡Maldición! ¡No hay nadie adentro! ¡Viejo desgraciado! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Jefe Huang! ¡Son unos inútiles! ¡Hace meses que investigamos y vigilamos! ¡Cómo es posible que hayan escapado sospechosos clave! ¿Para qué les pagamos? ¿Eh? ¿Qué voy a decirle al ministro? El Comité Central envió documentos clasificados. El mando provincial dio órdenes. Nuestra misión más importante es eliminar la iglesia de Dios Todopoderoso. Sí, señor. ¡Es prioridad, señores! Sí, señor. ¿Y por qué fallaron? ¿Eh? ¡Hagan lo que deban hacer para detenerlos! ¿Comprenden? Sí, señor. Sí. Jefe Huang, usamos reconocimiento facial por medio del satélite. En cuanto se asumen, los atraparemos. Señor, localizamos un auto. Obteniendo imagen. Ejecutando análisis comparativo. Análisis confirmado. Los hombres del vehículo son los que estamos buscando. Notifiquen a los patrulleros. ¡Hagan un cerco! Sí. Apaguen el motor. Serán inspeccionados. Apaguen el motor. Serán inspeccionados. ¡Rápido, tras ellos! ¡Rápido, tras ellos! ¡Van hacia el sur! ¡Preparen cerco! ¡Preparen cerco! ¡Rápido, rebásalos! ¡Rebásalos! Oye, una bifurcación. ¿Por ahí? ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Miren, estamos soñados. Rayos. Tienen que bajar. ¡Curran! ¡Xiaoming! ¡Sálganme del vehículo! ¡Apáganse, autorizad! ¡Rápido, bajen del vehículo! ¡Rápido! ¡Busquen por ahí! ¡Usted, Leto, por allá! ¡Busquen por allá! ¡Ustedes dos! ¡Busquen bien! ¡Busquen por ahí! ¡Hay que buscarlos! ¡Oyen a buscarlos! ¡Por allá! ¡Rápido, muévanse! Sabía que te encontraría aquí. Hermano Yang. El gobierno dijo que protegería las iglesias de las tres autonomías. Cuando nos unimos creíamos que estaríamos al fin a salvo. Jamás imaginé que el partido quemara cruces y derribara iglesias. No cumplió con su palabra. Ellos siempre han mentido. Solo que ahora no lo ocultan. No les interesa proteger la religión. Solo controlarnos, hermano. Si aún no vemos el verdadero rostro del partido, somos tontos y necios. Últimamente he pensado que cometimos un terrible error al unirnos a esa iglesia. Sentémonos. La Biblia dice, Maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Tenemos fe en Dios, pero no confiábamos en Él, sino que entramos en el campo de acción de Satanás. Creíamos que los funcionarios del Departamento de Trabajo del Frente Unido nos mantendrían a salvo. Cierto. Pero después que fueron y demolieron nuestra iglesia, acabaron con nuestro lugar de culto. Sí. El Señor no protegió nuestra iglesia, lo que demuestra que el camino que habíamos seguido no lo aprobaba. Muchas iglesias clandestinas no vinieron con nosotros. Creo que ellos temían ofender al Señor. Sin duda, parece que eligieron la escena correcta. Ahora que te escucho, me acuerdo de cómo el judaísmo se alió con el gobierno romano en contra del Señor Jesús. De cómo se opusieron a Él y lo crucificaron. Lo que provocó que el Señor los castigara. Eso llevó al exterminio de la nación israelita. Hasta el templo fue derribado por el gobierno. Nosotros teníamos miedo a la persecución. Confiamos en el gobierno, no en el Señor. Y ahora, esto nos pasó. Yo creo que es un castigo de Dios por nuestros actos. Me acuerdo de un hermano que cree en Dios Todopoderoso. Daba testimonio de que Dios había regresado. Pero yo me negué a aceptarlo. Me dijo que la senda de la iglesia, de las tres autonomías, no era la correcta. Ahora que lo considero, la iglesia de Dios Todopoderoso es acechada y atacada por el partido. Sin embargo, esa iglesia está prosperando. Y mucha gente acepta a Dios Todopoderoso. Solo lo que es de Dios prospera. Sí. Creo que la senda que Él eligió puede ser la correcta. Nosotros tomamos la senda equivocada. Y el Señor nos ha abandonado. ¿Han visto a este hombre? No he visto a nadie así en el pueblo. Pese así de alto. No he visto a nadie así en el pueblo. Descansemos aquí, ¿te parece? Uh-huh. China es enorme, pero no hay espacio para cristianos como nosotros. Oye, ¿por qué no hemos encontrado a ninguno de los hermanos y hermanas que estábamos buscando? De seguro, fue un operativo coordinado de captura. El partido es un diablo. Y no parará hasta haber matado al último cristiano. El hermano anciano y el hermano Shao fueron arrestados. Solamente espero que estén bien. Si el partido te detiene, entras en un infierno de diablos. Aunque no te maten, te despellegan. ¡Miserable! ¡Habla! ¿Dónde se esconden? ¡Contesta! ¡Púdrete! ¡Habla, te vamos a matar! ¡Paren! Ven, ven acá. ¡Habla! ¿Dónde está el dinero de la iglesia? ¡Dilo! ¡Anciano maldito! ¡Habla o muere! Listo. Estas hierbas son buenas para reducir la inflamación. Si crees en Dios en China, hay más peligros que ser arrestado. Si pones tu vida en riesgo, eso cumple la palabra del Señor Jesús. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. No es nada fácil ganar la vida. Cierto. Cada día que el partido esté en el poder, los cristianos serán perseguidos. Cierto. Me recuerda las palabras de Dios. Dios dice, El gran dragón rojo persigue a Dios, y es el enemigo de Dios. Por lo que, en esta tierra, los que creen en Dios son sometidos a humillación y persecución. Es muy arduo para Dios llevar a cabo su obra en la tierra del gran dragón rojo. Pero es a través de esta dificultad que Dios realiza una etapa de su obra, para manifestar su sabiduría y acciones maravillosas. Dios aprovecha esta oportunidad para hacer que este grupo de personas sean completadas. Durante estos años de persecución, hemos visto lo prácticas que son las palabras de Dios. Cuanto más persigue el partido a los cristianos, más vemos lo profundo que es su odio contra Dios. Sí. Y con la fuerza maligna del odio del partido, vemos el verdadero rostro del gran dragón rojo. El partido es el enemigo de Dios. Sí. Cuanto más nos lastima el partido, más lo abandonamos y lo despreciamos. Y se fortalece nuestra fe en Dios. Dios es tan sabio. Sí. Dios usa al gran dragón rojo para perfeccionar la fe y el amor de la gente. Sí. Gracias a Dios. El corazón se me ilumina cuando hablamos de esto. Si no experimentamos el juicio, castigo y refinamiento de Dios, jamás seremos perfeccionados por Él. Durante años, el partido nos ha arrestado y perseguido. Y hemos sufrido mucho. Sin embargo, hemos aprendido la verdad. ¿No te parece que Dios nos ha bendecido? Sí. El sufrimiento que soportamos es valioso y cobra sentido. Es nuestra mayor riqueza en la vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oye, hay que ir a buscar al hermano Chen. Le daremos prédica. Excelente. Hay que hacerlo temprano. Claro. Señor, por favor. Señor. Señor. Señor, ¿dónde está? Por favor. Señor. Señor, el gobierno derribó nuestra iglesia. Dale razón. Ya no tenemos un lugar donde reunir nuestro lugar de culto. Oh, Señor. Ten piedad. Ten piedad. Por favor. Perdona a quienes nos persiguen. Apiádate de ellos. Y perdona sus pecados. Porque no saben lo que hacen. Señor. Por favor, influya en los dirigentes de nuestra nación que se refiestan de sus pecados y no los persigan más. Señor. Por favor, Señor, bendice a China y a los dirigentes de nuestra nación. Con sed de la sabiduría y haz que gobierne bien el país. Señor. Desclarece a nuestros dirigentes. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. El partido destruyó nuestra iglesia. ¿Por qué oramos por ellos? Yo no haré esa oración. Pero orar por ellos concuerda con la iglesia. Sí, es cierto. Oigan, hermanos y hermanas. Además, el partido, desde que gobierna, ha querido destruir la religión. Así es. Cierto. Señaló al catolicismo y al cristianismo como sectas y a la Biblia como literatura sectaria. Sí, es cierto. Además, su persecución a la religión ha empeorado, inclusive contra la iglesia de las tres autonomías. Correcto. Sí, es verdad. Piénsenlo bien. Llevamos años orando por el gobierno nacional, pero el partido no confesó sus pecados. Sigue actuando como enemigo de Dios y persiguiéndonos. Es cierto. He estado pensando en esto. En cómo se opone el partido a Dios. Mientras nosotros continuamos orando por el gobierno nacional, ¿coincide con la voluntad de Dios? ¿Nos oirá el Señor? No lo podemos hacer. Si realmente estamos orando desde la pasión humana, esto podría ser un problema. Hermano Yang, ¿por qué nuestras oraciones por ellos no respetan la voluntad de Dios? Exacto. Hay que amar a los enemigos según el Señor, orar por los que nos persiguen. Amén. Aunque el partido nos persiga, tenemos que perdonarlo. Sí. Así se practica la palabra del Señor. ¿En qué difiere eso de su voluntad? Bien dicho. El partido es el poder dominante. Obedecerlo concuerda plenamente con la voluntad de Dios. Es verdad. Si oramos por el Partido Comunista de China y le pedimos a Dios que bendiga a esta nación, eso es amor, es glorificar a Dios. Tienes toda la razón, eso es glorificar a Dios. Sí, nada glorifica más a Dios. Hermano Yu, qué gusto. ¿Este es el hermano Chen? Sí, pasen, pasen. Gracias. ¡Songen! ¡Songen! Mira quienes vinieron. Hermano Yu. Hola. Hermano Chen. Hermano Chen. ¿Hace cuánto que no te veo? Hace mucho. Más de seis meses. Ha pasado mucho tiempo. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Hermano, ¿quieren pasar? Adelante. ¿Tienen una reunión ahora? Sí, hermano. El partido demolió nuestra iglesia. Algunos hermanos están orando por el partido y hay algunos discutiendo el asunto. ¿Debemos orar por el partido o no? Nadie sabe bien qué hacer. Oigan, qué gusto que estén aquí. Compartirían sus ideas con nosotros. Sí, con gusto. ¿Todos adentro son creyentes sinceros? Si descubren que creemos en Dios Todopoderoso, ¿no nos delatarán con la policía? Sí, debemos ser cautelosos. ¿Qué les parece si no les digo que creen en Dios Todopoderoso? Sí. De acuerdo. Bien, entremos. Sí. Vamos. Hermanos y hermanas, les presento a mis amigos. Son los hermanos Yu y Shen de una iglesia clandestina. Hola. Hola a todos. ¿De qué iglesia? Ambos son predicadores. El Señor debe haber dispuesto su visita. Gracias. Entonces, hablemos. Hay que compartir. Sí. De acuerdo. Siéntense. Hermanos y hermanas, sentémonos. Vamos a escucharlos, ¿sí? Hermanos Shen, tenme agua. Gracias. Oye, hermanos Shen. ¿Sí? ¿Tu cara qué le pasó? Ah. Hace unos días, nos persiguió el partido. Fue solo un rasguño. Estoy bien. El partido es despreciable. Ahora están como locos. Destruyen iglesias en todo el país. También demolieron la nuestra. Muchos hermanos y hermanas resultaron heridos. Casi entierran viva a una hermana. Sí. Sí. Estamos todos alterados por estos eventos. El partido comunista de China se opone a Dios y persigue a cristianos. Pero aquí hay quienes insisten en orar por ellos, pedirle al Señor que los perdone y que bendiga a los dirigentes de la nación. No creo que eso concuerde con la voluntad del Señor. No sé explicarlo. Y ahora mismo todos estamos confundidos. Sí. Es verdad. Quisiera escuchar su opinión. ¿Quieren compartirla con nosotros? Sí, hermanos. Compártanla. Muy bien. Gracias a Dios. Entonces, hablemoslo juntos. Sí. Esto que los confunde, el tema que acabas de plantear, es cómo nosotros, los creyentes en el Señor, debemos tratar al partido, el poder dominante, y si deberíamos orar por ellos, ¿verdad? Sí. Exacto. Eso es. Creo que ya sé lo que están pensando. Llevamos muchos años orando por el partido. Sin embargo, no vemos que se arrepienta. Es más, demolió nuestra iglesia. Se llevaron nuestras ofrendas a Dios y destrozaron el altar. Nos dejaron sin nada. Sí. ¿No está el diablo mostrando sus cuernos? Así es. No podemos seguir pidiendo bendiciones para ellos. Entonces, ¿cómo debemos tratar al poder dominante? Sí. Tienes toda la razón sobre nuestra pregunta. Cuando nos ponemos a orar por el partido, hay quienes nos sentimos incómodos. Es como si oráramos por Satanás. Como si pidiéramos al Señor que salvara y bendijera a Satanás. ¿Cómo va a ser esa su voluntad? Sí. Ese es precisamente el problema. Ninguno de los pastores ni ancianos sabe explicarlo. Exacto. No hablen de los pastores ni ancianos. Ellos son los que dicen que debemos orar por el partido, que así recibiremos la bendición de Dios. Ahora siento como si me hubiera engañado el propio Satanás. Sí. Siento lo mismo. ¿Cómo podría engañarnos a Satanás? Sí. Es bueno que sean conscientes de eso. Eso significa que no es demasiado tarde. Como iglesia de las tres autonomías, han orado por el gobierno durante años, pero no han recibido al Señor. Y el gobierno incluso fue a derribar su iglesia. Consiguió destruir su altar. No tienen un lugar donde reunirse. No les queda nada. Sí. Tienes razón. Yo no sé si esto es retribución. ¿Retribución? Pero el Apocalipsis dice, cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. Los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. La Iglesia de las Tres Autonomías es la alianza político-religiosa de Babilonia hoy día. Así que, si no deciden salir de Babilonia, si siguen orando por el satánico partido, ofenderán el carácter de Dios y a Él no le complacerán sus actos. Ofenderemos el carácter de Dios. Orar por el partido ofende el carácter de Dios. No estoy de acuerdo con lo que dijiste. Oramos por el partido. También oramos por el gobierno. Lo dice la Biblia. Así es. ¿Cómo se opone a la voluntad del Señor? Sí, cómo. El Señor dijo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Amén. Los pastores y ancianos también dicen que debemos amar a todos nuestros enemigos. Sin importar cómo nos persigan, tenemos que perdonarlos. Sí. Tratarlos con amor y pedir bendiciones para ellos. Eso glorifica al Señor. Sí. ¿Por qué no desearía eso el Señor? El hermano Liu tiene razón. Dios es misericordioso y nos ama. Perdona todos nuestros pecados. Si oramos por el partido, si oramos por los dirigentes de la nación, eso concuerda plenamente con la voluntad del Señor. No es nada malo. Sí. Me parece que es cierto lo que dice. Tienes razón. Hermanos Yu y Cheng, por favor sigan con sus enseñanzas. Claro. Hermanos, basándose en estas palabras del Señor Jesús, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Ustedes piensan que orar por el partido satánico coincide con la voluntad del Señor. Pero ¿están seguros de que es correcta su interpretación de ese versículo? ¿En qué nos equivocamos? ¿Creen que la enseñanza del Señor Jesús de amar a nuestros enemigos incluye a los diablos? No, no lo creo. Si piensan que su creencia y su interpretación son acordes con la voluntad de Dios, ¿cuál es el fundamento bíblico? ¿Tienen otras palabras de Dios que lo demuestren? En toda la Biblia, ¿alguna vez dijo el Señor Jesús que hay que orar por el poder dominante o por Satanás y sus demonios? Pues no. No. ¿Y alguna vez dijo algo semejante Jehová Dios? ¿Están esas palabras en alguno de los libros de los profetas? En la Biblia no hay nada así. No lo habíamos pensado. Dado que el Señor Jesús, Jehová Dios y los profetas jamás dijeron tal cosa, ¿en qué basan su creencia de que orar por los poderes dominantes y el régimen satánico del partido está de acuerdo con la voluntad del Señor? ¿Podría estar equivocada su interpretación de la voluntad y la palabra del Señor? ¿Hemos entendido sus palabras? Ahora, dices que nuestra creencia de orar por el partido se basa en una lectura errónea de la palabra de Dios y no concuerda con su voluntad. Quisiera saber qué significa para ustedes el versículo Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Lo dijo el Señor Jesús? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? ¿Lo pueden explicar? ¿Ah? Pues yo no estoy interesado en saber la respuesta. El Señor Jesús dijo, Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿A qué se refería con enemigos? ¿Qué quiso decir con los que os persiguen? Para entenderlo de verdad, debemos comprender que la obra de Dios es para salvar al hombre corrompido por Satanás, no para salvar a Satanás y a los diablos que lo engañan y lo corrompen. ¿Cierto? Cierto. En la historia del hombre, todo poder dominante de Satanás opuesto a Dios o opresor de sus elegidos fue oportunamente castigado por Dios. Dios no tuvo la menor piedad por ellos, solo maldiciones y destrucción. Basados en este hecho, podemos tener certeza de que los enemigos a los que el Señor Jesús dijo que debíamos amar no eran los diablos, ni los poderes dominantes satánicos y opuestos a Dios. Pues el Señor Jesús jamás nos ordenó orar por Satanás y los diablos, ni por los poderes dominantes satánicos. ¿No lo creen así? Tiene razón. Entonces, ¿quiénes son esos enemigos a quienes debemos amar? Sabemos que la humanidad está profundamente corrompida. Todos podemos negar, oponernos y juzgar a Dios. Lo han comprobado quienes difunden el Evangelio. Esa ha sido mi experiencia. El hombre rechazó a Dios cuando vino encarnado a salvar a la humanidad. Esto basta para demostrar que toda la humanidad es capaz de oponerse a Dios. Así es. Sin el amor y la salvación de Dios, la humanidad se condenaría. ¿No lo creen, verdad? Sí. Es que es verdad. Es una trampa. Ningún creyente en Dios se atrevería a proclamar, yo no me opongo a Dios. Así que, toda persona que difunda el Evangelio debe hacerlo con amor. Muchas veces tenemos que orar a Dios y conversar antes de poder hacer que otros cambien y regresen a Dios. Por supuesto. ¿No es verdad esto? Sí, claro que sí. Esto demuestra que cuando el Señor Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos, se refería a la humanidad que Dios desea salvar y solo a aquellos que pueden salvarse. No se refería a Satanás ni a sus diablos. Amén. Yo sí que quería decir eso. Ahora lo entiendo. No vas a decir nada. En la humanidad corrupta hay muchas personas no creyentes. No saben lo que es creer en Dios, ni qué es el camino verdadero, ni conocen a Dios. Tal vez las haya engañado Satanás y ahora juzguen la obra de Dios. Condenen, difamen o persigan a creyentes en Dios en cierta medida, aunque no odian a Dios ni se oponen directamente a Él. Si oramos por ellos con amor, tras enseñarles la verdad, serán capaces de aceptar el camino verdadero y regresar a Dios. A estas personas hay que tratarlas con mucha bondad. Debemos orar a Dios para que las conmueva a confesarse, arrepentirse y volverse hacia Él. Hacer eso concuerda con su voluntad. Amén. Estas enseñanzas arrojan luz. Sí. Gracias a Dios. Ahora, si interpretamos que la enseñanza del Señor Jesús amada a vuestros enemigos es que debemos amar a un poder satánico como el partido y amar a Satanás, lo estamos malinterpretando. y malinterpretar las palabras del Señor Jesús va contra la voluntad de Dios. Hoy comprendí por primera vez que los enemigos son las personas a quien Dios quiere salvar. Eso es verdad. Si todavía hay alguien que aún piense que orar por un régimen dominante satánico es la voluntad de Dios, quisiera preguntarle, ¿durante todos los años que oraron por el partido, fueron bendecidos? ¿En su corazón sienten verdadera paz? ¿Están seguros de que esta idea viene del Espíritu Santo? No. No lo estamos, no. Si no lo pueden comprobar ni sienten verdadera paz de corazón, ¿qué efectos han tenido sus oraciones? Su iglesia fue derruida. Se lamentan al cielo, sollozan, crujen los dientes y sienten un infinito pesar. Estos son los efectos de sus oraciones por el partido. ¿No es así, hermanos? Sí. Sí. Es justo así. Hace unos días me percaté de ello. Tal vez demolieron nuestra iglesia porque tomamos la senda de fe equivocada. Quizás fue un castigo de Dios. Tenemos que pensarlo en profundidad. No, nunca imaginé las consecuencias. Dios utiliza esta realidad para dar una respuesta clara a toda su confusión. Orar por un poder dominante satánico es aliarse con Satanás y oponerse a Dios. Esto ofende el carácter de Dios y jamás termina bien. La voluntad de Dios es salvar a todos los que pueda. Dios utiliza la persecución de Satanás para que veamos su rostro demoníaco, escapemos de su influencia y nos volvamos hacia Dios. Amén. Nosotros debemos despertar a esa realidad. Sí. Sí. Si nos mantenemos obedientes al poder político del partido y seguimos pidiendo bendiciones para ellos, es que somos necios e ignorantes. Sí. Sí, tienes razón. Fuimos ignorantes. Dice la Biblia, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Los necios mueren por falta de entendimiento. Esas palabras son ciertas. Sí. Si no buscamos el verdadero significado de las palabras de Dios en nuestra fe, ni procuramos entender correctamente lo que pretendía decir Dios, sino que practicamos a ciegas basándonos en nuestras nociones y fantasías, si oramos por el poder dominante, por el diablo Satanás y aducimos que eso proviene del Señor Jesús, ¿no nos estamos oponiendo a Dios y agraviándolo? Eso es aliarse con Satanás en contra de Dios. Si no nos arrepentimos, seremos castigados junto con Satanás y seremos destruidos. Seremos sacrificados a un poder dominante satánico y sepultados con él. ¿Les parece cierto lo que digo? Sí. Sí, así es. Ya ven todos que el problema es grave. No me daba cuenta de lo grave que era. No lo creo. Exacto. El Señor Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Amén. Les leeré otras palabras de Dios. ¿Otras palabras? Sí, claro. ¿Hay más? ¿No es genial? Todavía puedes codearte con esos demonios hoy y hacer hincapié en la conciencia y el amor con estos demonios. Pero no se considera esto como extender las buenas intenciones a Satanás? ¿No se considera como asociarse con los demonios? Si hoy en día las personas todavía no son capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo y todavía ciegas hacen hincapié en el amor y la piedad, sin que para nada tengan la esperanza de buscar la voluntad de Dios y que de ningún modo puedan tener el corazón de Dios como el suyo propio, sus finales serán mucho más desgraciados. Es cierto. Cualquiera que no cree en el Dios en la carne es un enemigo de Dios. Si puedes hacer hincapié en la conciencia y el amor con un enemigo, ¿no te falta un sentido de justicia? Si eres compatible con los que yo detesto y con los que no estoy de acuerdo y aún así haces hincapié en el amor o en los sentimientos personales con ellos, ¿no eres por eso desobediente? ¿No estás resistiendo a Dios de una manera intencional? ¿Posee una persona como esta la verdad? Si la gente hace hincapié en la conciencia de los enemigos, hace hincapié en el amor a los demonios y hace hincapié en la compasión a Satanás, ¿no está interrumpiendo de manera intencional la obra de Dios? Estas palabras van directamente al grano. A estas alturas todos deberíamos tener claro que Dios no tiene amor por Satanás ni por sus diablos, solo aborrecimiento y maldiciones. Amén. Si en nuestra fe no nos aliamos con Dios y maldecimos a los diablos del partido, sino que seguimos la senda de las tres autonomías y confiamos en el partido y pedimos bendiciones para esos diablos, estamos ofendiendo el carácter de Dios e insultándolo gravemente. Sí, por supuesto que sí. No deberíamos dejarnos y barco. Hola, policía. Hermano Yu, hermano Shenk, sus enseñanzas son muy claras y prácticas. entiendo que nos equivocamos al pedir bendiciones para el partido. Habíamos entendido mal. Por muchos años hemos orado por el partido. Yo sentía que estaba mal, que no debía hacerlo, pero no podía verlo claramente. No me daba cuenta de que orar por el partido va contra la voluntad de Dios y que de hecho es oponerse a Dios. Cierto, exactamente. Pero ahora, con la demolición de nuestra iglesia, lo veo con claridad. El partido es un poder demoníaco. Sí, sí. Se opone a Dios y se niega a arrepentirse. Ahora, habiéndolos escuchado, lo comprendo mucho mejor. Sí, gracias. Gracias a Dios. Creíamos esa idea porque el Señor Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Lo interpretamos mal. Sí, sí. Pensábamos que entre esos enemigos se encontraban los diablos, Satanás y el partido. ¿Qué logramos? Aunque hemos orado muchos años, no conseguimos nada. Nos alejamos más del Señor y nos acercamos cada vez más a Satanás. Sí, sí. De seguir este camino, el Señor seguro nos abandonará y nos destruirá junto con Satanás. Ajá. Claro. Dice la Biblia, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Es totalmente verdad. Jamás creí que la senda de las tres autonomías haría que termináramos así. Para algunos, el miedo guarda la viña. Sí. Es verdad. Es cierto. Sí. Da vergüenza tan solo decirlo. Ustedes creen en Dios y han recibido y han recibido sus bendiciones. Pueden entender la verdad. ¿Pero nosotros? Sí. Satanás destruyó nuestro lugar de culto, pero seguimos orando por el partido. ¿En qué estábamos pensando? ¿Qué ignorantes y necios hemos sido? Fuimos muy cobardes. Tuvimos miedo a la persecución. Nos unimos a esa iglesia para mantenernos a salvo. No imaginamos que terminaríamos así. Es un castigo de Dios. Sí, es justamente eso. No importa si orar por el partido no está bien. Hemos actuado según la Biblia. Nadie puede decir con certeza si estaba bien. Estoy de acuerdo. Aunque el gobierno demoliera la iglesia, no nos arrestó, ¿verdad? Demuestra que el Señor nos tiene piedad y nos protege. Gracias al Señor. A ustedes los persigue el partido siempre. Se la pasan huyendo. No descansen jamás. Están peor que nosotros. ¿Cómo puede decir eso? Nosotros al menos podemos orar por el partido en la comodidad de nuestro hogar. Estamos en paz, libres de desgracias. Le duele mucho el brazo. Demolieron nuestra iglesia. ¿Eso no es una desgracia? Yo pienso que orar por el partido no es malo, tampoco por el gobierno. Porque la Biblia dice, Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Amén. Pablo sí dijo que las autoridades son constituidas por Dios. Los pastores ancianos dicen que los que ocupan el poder son nombrados por Dios. El partido es el poder dominante y obedecerlo concuerda con la voluntad de Dios. Es por eso que orar por el partido respeta totalmente la Biblia. Aunque nuestra iglesia haya sido demolida, estamos mejor que ustedes que nunca la tuvieron. Nuestra iglesia está derrumbada. Es la prueba que Dios nos envía. El partido no nos arrestó. Fue por la gracia de Dios. Tomamos la senda de la iglesia de las tres autonomías. No nos equivocamos. Creyendo así en Dios, nuestro corazón tiene paz. ¿No es así? ¿Ustedes sienten esa paz? ¿Por qué dice eso? Está mal decir eso. Exacto. Eso no está nada bien. Hermanos, tomen agua. Muchas gracias. Oye, hermano Chen, dijiste que cuando tu iglesia fue destruida, te diste cuenta que tu senda estaba equivocada. Eso es invaluable. Doy gracias a Dios. Esta es una oportunidad que nos da el Señor de arrepentirnos. No podemos seguir cometiendo el mismo error. Tiene razón. La senda de las tres autonomías, en sus años de experiencia, ¿en qué los ha beneficiado? ¿Han ganado acceso a la verdad? ¿Han experimentado las palabras del Señor? ¿Ganaron conocimiento de Su obra? ¿Qué sufrimiento han tenido que soportar para dar testimonio del Señor? ¿Qué persecución han soportado de los poderes satánicos? Por generaciones, los seguidores del Señor han soportado toda clase de persecuciones. Hay quienes han dado la vida por ello. Se mantuvieron firmes en el testimonio. ¿Ustedes pueden dar un testimonio semejante? ¡Qué vergüenza! No solo carecen de ese testimonio. Han llegado a burlarse de cristianos que no pueden volver a casa porque siguen al Señor. ¿No se avergüenzan por ello? Eso es oponerse al Señor. Analicemos a las iglesias clandestinas. El partido los arresta y persigue frenéticamente. Pero aún en circunstancias tan adversas, siguen yendo a reuniones, siguen al Señor y dan testimonio de Él. En medio de semejante persecución satánica, se mantienen firmes en el testimonio. Sí. Y ustedes ni los persiguen ni dan testimonio. Creen en el Señor de forma segura. Se cobijan en el poder político satánico del partido. Lo utilizan como su escudo. Eso es estar del lado de Satanás. El Señor no lo aprueba porque van por mal camino. Es verdad. Sí. Hemos sido demasiado cobardes. El Señor Jesús dijo, Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Creen en el Señor, pero no practican sus palabras ni cumplen sus mandamientos y padecen la esclavitud de Satanás. Son esclavos de Satanás y reconocen al Señor solo de nombre. No tienen un testimonio verdadero. Sí, es cierto. El Señor Jesús no los reconoce como creyentes en Él. Así que, en sus circunstancias actuales, ¿no creen que deberían reflexionar? Sí, hay mucho que reflexionar, y hay mucho que estudiar y aprender. Cierto. Después de todo lo que han pasado, si aún no entienden la voluntad del Señor y se empeñan en mantener las nociones y fantasías humanas, se encuentran en verdadero peligro. Realmente. En cuanto sean abandonados y condenados por el Señor, ya no habrá vuelta atrás. No sabía que las consecuencias fueran tan graves. Lo que dice es cierto. Recuerden, cuando el Señor Jesús realizó Su obra, quienes Lo seguían no confiaban en el gobierno romano, ni estaban de acuerdo con los líderes judíos. Predicaban y daban testimonio del Señor solo basados en Sus palabras. Tras padecer muchas persecuciones y torturas, dieron un rotundo testimonio del Señor. Así son quienes recibirán la aprobación de Dios. Cuando confiaron en el partido y tomaron la senda de las tres autonomías, ¿acreditó esa decisión el Espíritu Santo? ¿Estaba basada en las palabras del Señor Jesús? No. El Señor Jesús dijo, Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque en verdad os dijo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Para seguir al Señor, debemos basarnos en las palabras del Señor Jesús. Lo que dice Pablo sobre obedecer al poder dominante no representa las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús nunca dijo que la gente tuviera que obedecer a las autoridades existentes. ni tampoco que debiera orar por ellas. ¿No es así, hermanos? Es cierto. Sí, así lo imaginé. Para redimir al hombre, el Señor Jesús soportó todo tipo de sufrimientos y fue crucificado. Solo los practicantes del judaísmo se atrevieron a condenar al Señor Jesús. No fueron dignos de recibir la salvación del Señor Jesús. Sí, es verdad. que nos hostiguen por seguir a Dios es la gracia que nos otorga a Él. Pero algunas personas ven que somos perseguidos y se burlan y se ríen mucho. Ahora díganme, ¿cómo piensan que trata el Señor a esas personas? ¿Recibirán su aprobación? De la otra manera. El Señor Jesús dijo, Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. Por causa de mí, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Amén. El Señor Jesús soportó un enorme sufrimiento para redimir a la humanidad. Como seguidores del Señor, ¿no deberíamos soportar también la tortura de la burla, la difamación y la persecución? Sí, claro. Somos seguidores del Señor si únicamente buscamos estar a salvo. Solo el Señor sabe si aquellos que afirman seguirlo son en verdad sinceros. Por supuesto. Sí. Como creyentes, queremos bendiciones, pero no queremos sufrir. No es la voluntad de Dios. Las creyentes continúan difundiendo el Evangelio. Son creyentes sinceros y recibirán la aprobación de Dios. Sí. La demolición de su iglesia ha revelado la voluntad de Dios. Todos aquellos que confían en el partido van a perecer. Dios quiere salvar a la humanidad, pero permite que el poder dominante satánico persiga a su pueblo elegido, hermanos. Dios utiliza el comportamiento del partido para que veamos claramente la esencia malvada de Satanás, del diablo. Para que veamos claramente cómo Satanás corrompe a la humanidad. Para que veamos a Satanás oponiéndose a Dios y volviéndose su enemigo. Es su forma de ayudarnos a identificar a Satanás. Amén. De modo que podamos detestarlo, rechazarlo y darle la espalda para volvernos hacia Dios y ser ganados por él. Amén. Esto revela la sabiduría y omnipotencia de Dios. Dios es sabio. Dios utiliza el servicio del partido para perfeccionar a su pueblo elegido, pero no quiere decir que Dios establezca ninguno de estos poderes. ¿Piensan que Dios crearía a Satanás para corromper y perjudicar a la humanidad? De ningún modo. ¿O crearía un poder dominante satánico para que se opusiera a él? No, por supuesto que no. No lo haría. Entonces, cuando los pastores y ancianos utilizan las palabras de Pablo para decir que las autoridades existentes son nombradas por Dios y que su voluntad es que oremos por los gobernantes satánicos, ¿no están difundiendo falsedades malignas para engañar a la gente? Es cierto. Tiene razón. Es verdad. Es verdad lo que dicen. Aún así, hay gente que espera recibir seguridad de Satanás y que Dios la bendiga. ¿Cómo podría suceder algo así? Hermano Schenk, tienes toda la razón. Al unirnos a la iglesia de las tres autonomías, esa era nuestra intención. Pensábamos que lograríamos ambas cosas y que por eso éramos mucho más listos. Es cierto. Jamás pensamos que nuestro lugar de culto sería demolido. Así es. Ahora, veo el rostro demoníaco del partido y siento vergüenza. Gracias a Dios. Sí. Esto también en toda la razón. Hemos orado por el partido durante más de 20 años, pero no hemos visto el mínimo arrepentimiento de su parte. Sí. Por el contrario, las cosas han empeorado. Son todavía más frenéticos y han llegado a derribar nuestra iglesia. Es verdad. El partido es realmente demoníaco. No podemos orar más por el diablo. Cuando empecé a orar por el partido, sentía algo de paz en el corazón. Yo pensaba que si amábamos al partido, seguro que no nos detendría ni perseguiría y que eso sería suficiente. Nunca imaginé que el partido llegaría a destruir nuestro lugar de culto. Eso es horrible. Y luego, cuando vi cómo caía la iglesia, se me rompió el corazón. El partido es tan despreciable. Cuando me uní a la iglesia de las tres autonomías, no me cuestioné si eso estaba bien. Solo pensé que como el Señor conoce nuestro corazón, daba igual a qué iglesia me uniera. Si yo creía sinceramente, sería salvado. Exacto. Mi idea era la misma. Sí, pero ahora entiendo finalmente que la senda que elegimos en nuestra fe es muy importante. Tienes toda la razón. Exacto. En la iglesia de las tres autonomías no hemos creído en el Señor. No podemos hablar de las verdades. Ni del apocalipsis. Solo hablamos de amar al país y la religión. Exacto. Ni siquiera podemos reunirnos en nuestras casas. No nos pueden visitar amigos de otras denominaciones. Cierto. Y tenemos que hacer informes para el partido. Exacto. Si creemos en Dios bajo las limitaciones del partido, ¿cómo podemos ganar la verdad como vida? ¿Cómo actuar según la voluntad de Dios? Eso mismo. El partido no nos deja difundir el evangelio. Así, ¿cómo podemos practicar las palabras del Señor? ¿Cómo podemos obedecerlo o dar testimonio de él? No podemos dar testimonio. Es horrible. Ser creyentes de la iglesia de las tres autonomías supone dejarnos controlar por el partido, por demonios. Cierto. Nos convertimos en prisioneros esclavos de Satanás. Tiene toda la razón. Ese es el objetivo del partido. Ha dado en el clavo. Exactamente. Durante años como creyentes de una iglesia de las tres autonomías, simplemente nos hemos dejado llevar. Sí. No hemos sentido la obra del Espíritu Santo. Solo hablamos de patriotismo y saludar a la bandera, cantar el himno nacional antes de cada reunión. Me resulta totalmente horrendo. Sí. Eso no se parece en nada a la fe en el Señor. Ahora tengo claro que la senda de las tres autonomías no tiene la bendición del Señor. Seguirle es la espaldar a Satanás. No podemos dar testimonio. Lamento haber tomado esa senda. Exacto. Excelente. Sí, solo así es. ¡Malas noticias! La policía viene para acá. Hermano Yang, saca a estos dos hermanos por la puerta de atrás. Hermanos y hermanas, váyanse a casa. ¿Dónde está Yu Kong Wang? ¡Maldito! ¡Habla! ¡Maldito! Te dije que hablo. ¡Habla! ¡Que hables! ¡Te lo pregunto por última vez! ¿Y Yu Kong Wang? ¿Dónde está el dinero de la iglesia? ¡Habla! ¡Hazlo! No lo sé. ¡Habla! ¡Maldito desgraciado! ¿Sabes qué? Debería ser consciente de que el partido tiene una política de erradicación total de la fe religiosa. Sí. En China, mientras el partido sigue estando en el poder, no permitirá que nadie crea en Dios. Sencillamente, no permitirá que haya cristianos. el comité central dijo que a los de la iglesia de Dios Todopoderoso podemos hacerles lo que queramos. Podemos matarlos si nos da la gana. Así que, te aconsejo que seas bueno y colabores. Cuéntanos todo lo que sepas por tu bien. de lo contrario, no vas a salir con vida de aquí. Es natural creer en Dios. Es lo correcto. Y no infringe ninguna ley nacional. No pienso confesar nada. ¡Electrocútalo! ¡Sí, señor! ¡Maldito! ¿Estás seguro de tu decisión? ¡Maldita sea! ¡Dale el máximo! ¡Sí, señor! Jefe, nos informaron del paradero de Yu Kong Wang. Espera que atrape a Yu Kong Wang y verás lo que hago contigo después. ¡Vamos! Jefe Wang, esta imagen fue tomada esta mañana por una cámara de seguridad. Ahora... Envíe un aviso de búsqueda a las zonas cercanas. ¡Sí, señor! Demos gracias al Señor porque todos escaparon sanos y salvos hoy. Sí. ¿Está todo organizado para los hermanos? Sí. Estarán en la salvo. Gracias al Señor. Sus enseñanzas de hoy fueron realmente esclarecidas. Nunca había oído predicar tan bien. Exacto. Mi corazón está esclarecido. Ha sido muy útil. Hermano Chen, ¿esos son los hermanos que te habían predicado el evangelio? Sí, son los mismos. Son de la iglesia de Dios Todopoderoso. ¿En serio? Creen en Dios Todopoderoso. Por eso hablaban también. Me habían dicho que la iglesia de Dios Todopoderoso tenía la verdad y no se equivocaban. Sí, es exactamente así. De hecho, hace medio año me dieron testimonio de la obra de Dios Todopoderoso. Lo que decían me pareció correcto y esclarecedor y me convencieron totalmente. Después, el pastor Wang se enteró y eso, sumado a las detenciones del partido al Relámpago Oriental, hizo que me alejaran. Pero siempre tuve la esperanza de volverlos a encontrar y así poder oír sus enseñanzas. Muy bien. de la nada, cuando más confundidos estábamos, aparecieron. Sí. Sí. Agradezco al Señor por eso. El Señor lo ordenó así. Gracias a Dios. No podemos seguir estando limitados por el partido ni por los pastores y ancianos. Cierto. Tenemos que estudiar al Relámpago Oriental. Si Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado, tenemos que seguirlo, cueste lo que cueste. Tienes toda la razón. Estoy completamente de acuerdo. Oigan, hermanos, hay que organizarnos para que también los escuchen los demás. Sí. Sí. Ahora el partido nos vigila. ¿Cómo vamos a reunirnos? Debemos buscar un lugar seguro. Oigan, ¿y si nos reunimos por separado? Sí, eso estaría bien. Vamos a decírselo a los hermanos y hermanas. Muy bien. Sí. No hay que salir juntos. Vamos. Vámonos. Muy bien. Hará frío mañana. Díganles que se abriguen bien. Hermano Yu. Sí. No sabía que tendríamos nuestra reunión con las vacas. Sí. Es a lo que el partido nos obliga. Así es. ¿Sabes qué? Al principio pensaba que hacer caso a mi pastor y unirme a la iglesia de las tres autonomías era una buena manera de tenerlo todo. Ganaría tranquilidad y recibiría bendiciones de Dios. El ruido de la excavadora de nuestra iglesia al caer contra el suelo fue el de nuestros sueños haciéndose pedazos. Pero ahora entiendo que todos los años que oramos por el partido fueron en vano. El partido es un demonio maligno y nunca se arrepentirá. Sí. El partido se opone a Dios es su enemigo. Dios los destruirá y maldecirá. Pero nosotros hicimos caso a nuestros pastores y ancianos y oramos por el partido. ¿Eso no es oponerse e ir en contra de Dios? Eso ofende gravemente el carácter de Dios. Sí. Hemos pecado contra el Señor. Así que debemos reflexionar, confesarnos y arrepentirnos. que hayas aprendido esto cambia la situación para bien. Gracias al Señor. Hola, hermano Yang. Hola. Nos vemos en el pajar. Vamos. Sí, vamos. Hermano Yu, ¿por qué crees que los pastores y ancianos nos limitan tanto y nos hacen orar por el Partido Comunista de China? ¿No ven la esencia demoníaca del Partido Comunista de China? Cierto. Han creído en Dios por muchos años. ¿En verdad no pueden verla? Cierto. En realidad, eso es fácil de responder. Los pastores y ancianos les piden que oren por el partido y el gobierno solo porque son cobardes y temerosos. Desean complacer a Satanás y sobreviven con miedo. Cierto. Creen que esas oraciones los mantendrán a salvo, que no los arrestarán jamás y que recibirán más privilegios. Oigan, ¿pueden recordar cómo Satanás tentó al Señor Jesús con la riqueza de todas las naciones? Todo esto te daré si postrándote me adoras, dijo Satanás. Correcto. Sí. Satanás hace esto desde la antigüedad y hoy en día sigue seduciendo a los creyentes con las riquezas para que confíen en Él. Así los pastores y ancianos conducen a la gente a hacer lo mismo. Los guían. Cierto. Se alían con el gobierno, se unen al poder satánico y son enemigos de Dios. La senda por la que van es la misma que la de los fariseos del judaísmo. Ajá. Es exactamente así. Anhelan la vida y temen la muerte. Traicionaron al Señor y además quieren llevarlos al campo de acción de Satanás. Por eso quieren evitar que acepten la obra de Dios de los últimos días. ¿No lo ven? Ese es el problema. Están traicionando al Señor. Exacto. No solo están traicionando al Señor y confiando en Satanás, también privan del reino de los cielos a los demás. Sí. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Los perjudican enormemente. ¿Qué dice el Señor Jesús respecto a esto? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Y el Señor Jesús dijo, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Claro. Ahora veamos qué dice Dios Todopoderoso. Muy bien. Dios Todopoderoso dice, simplemente observa a los líderes de cada denominación. Son todos arrogantes y farisaicos e interpretan la Biblia fuera de contexto y según su propia imaginación. Todos confían en los dones y la erudición para hacer su obra. Si fueran incapaces de predicar nada, ¿les seguirían esas personas? Después de todo, poseen cierto conocimiento y pueden predicar sobre cierta doctrina, o saben cómo convencer a los demás o cómo usar algunos artificios. Los usan para llevar a las personas ante ellos y engañarlas. Esas personas creen en Dios solo de nombre, pero en realidad siguen a sus líderes. Si se encuentran con alguien que predica el camino verdadero, algunos de ellos dicen, tenemos que consultarle a nuestro líder respecto a nuestra creencia. Su fe tiene que pasar por un ser humano. ¿No es esto un problema? ¿En qué se han convertido, pues, esos líderes? ¿Acaso no se han vuelto fariseos, falsos pastores, anticristos y obstáculos para que las personas acepten el camino verdadero? Hermano Chen, lee este pasaje. Muy bien. Los que leen la Biblia en grandes iglesias la recitan cada día, pero ninguno entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocer a Dios. Además, ninguno es conforme al corazón de Dios. Son todos hombres inútiles, viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Aunque blanden el nombre de Dios, se oponen voluntariamente a Él. Todos esos hombres son piedras de tropiezo que obstruyen la senda de los que buscan a Dios. Aunque son de cuerpos robustos, ¿cómo van a saber sus seguidores que son anticristos que llevan al hombre a oponerse a Dios? Tiene mucha razón. Sí. Lo que muestran las palabras de Dios Todopoderoso es que los actos de los pastores y ancianos no difieren de los de los fariseos del judaísmo. Son exactamente los mismos. Tal cual. Es justo eso. Como creyentes en Dios, debemos tener la seguridad de que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Amén. No podemos hacer caso a los pastores y ancianos y traicionar al Señor. Amén. Sí. Durante muchos años los han engañado y los han hecho orar por las autoridades. El resultado, que han caído en la oscuridad. Bien hecho. No sé cuántos años hicieron. En la actualidad, el Espíritu Santo ha expresado sus palabras a las iglesias, pero ellos siguen impidiendo que estudien el camino verdadero. Así pues, ¿no son los pastores y ancianos obstáculos en vuestra senda hacia el reino de los cielos? Justamente eso. Hermano Yu, tienes mucho esclarecimiento sobre los pastores y ancianos. Los pastores y ancianos son falsos pastores que se oponen a Dios. Así es. Cuando nos llevaron a la iglesia de las tres autonomías y nos obligaron a orar por el partido, todos sentimos que estaba mal. Sí. Pero, ¿qué decían los pastores? Que eran siervos de Dios designados por Él y que desobedecerlos significaba desobedecer al Señor. Eso nos lo decían. Sí, así era. Así que estábamos obligados. El resultado, hicimos caso a los pastores y ancianos y tomamos partido por Satanás. Todos les hemos hecho caso unos 20 años. Pero no conseguimos nada. Es muy cierto. Realmente nos han hundido. Ahora, tengo claro que nos llevaron por la senda de la oposición y la traición a Dios. Exactamente. Si les hacemos caso, no entraremos en el reino de los cielos, sino que iremos al infierno y seremos castigados. Los pastores y ancianos nos han hecho daño. Son sumamente malvados. Los pastores y ancianos son repugnantes. En vez de guiarnos a todos hacia la práctica del camino del Señor, nos llevaron a confiar en un poder satánico y a traicionar al Señor. Exacto. Y nos engañaron al decirnos que estábamos siendo sensatos porque con la iglesia de las tres autonomías recibiríamos la aprobación del Señor a condición de que nos arrepintiéramos y reconociéramos el nombre del Señor y así entraríamos en el reino de los cielos. Qué mentirosos. Aparentemente, todo lo que decían los pastores y ancianos eran simplemente mentiras. Sí, es cierto. Nos esclavizaron bajo el poder satánico del partido. No son sino cómplices de Satanás. Exacto. Debemos abandonar a estos pastores y ancianos. Amén. Cierto. Ahora lo que hay que hacer es terminar con estos obstáculos. No debemos aceptar sus limitaciones nunca más. No podemos. Por supuesto que no. Si les hacemos caso, acabaremos en el infierno. Sí. Es verdad. Nos pedían obedecer al partido y orar por el gobierno para limitarnos a la iglesia de las tres autonomías y al campo de acción de Satanás. Cierto. De modo que les diéramos ofrendas y los mantuviéramos. Ese es su objetivo. Disfrutan a diario de nuestras ofrendas a Dios, pero luego impiden que leamos las palabras de Dios Todopoderoso y evitan que estudiemos el camino verdadero. Sí. Lo hacen para atraparnos en la iglesia de las tres autonomías. Eso justamente quieren. Vaya que son odiosos. Sí. No son distintos del partido. Unos simples diablos que se oponen a Dios son unos despiadados. Sí. Sí. No debemos despreciar solo al partido. También a pastores y ancianos y librarnos de la iglesia de las tres autonomías. Claro que sí. Tiene razón. Debemos aceptar la salvación de Dios en los últimos días. Solo así escaparemos del campo de acción de Satanás. Sí. Gracias a Dios. Es justo lo que pensamos todos. Gracias a Dios. Sí, justamente. Hace mucho deberíamos haber buscado la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. El Señor nos ha ofrecido una oportunidad que no podemos perder. Claro. El Señor nos ha dado esta oportunidad. Hermano Shen, ¿nos puedes hablar de la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días? Sí. Por favor. Claro. Sabemos que el Señor Jesús predicó arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, al fin, el Señor Jesús regresó. Él es Dios Todopoderoso encarnado que ha aparecido para obrar, pronunciar nuevas palabras y realizar la obra del juicio que comienza por la casa de Dios. Esto cumple la profecía del Señor Jesús. Yo vengo pronto y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy allí estéis también vosotros. Amén. Sí. Gracias a Dios. Y cumple esta profecía del Apocalipsis. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las palabras del Espíritu Santo son sin duda las de Dios. Cuando Dios viene encarnado en el Hijo del Hombre para hablar, es el Espíritu Santo que habla a las iglesias. Sí. Todos aquellos que creen en Dios Todopoderoso se han vuelto hacia Él porque han oído la voz de Dios. Eso es lo que creen. Pues deberíamos leer inmediatamente las palabras de Dios Todopoderoso. Hermanos y hermanas, aquí tengo imágenes del sitio web de la iglesia de Dios Todopoderoso. Hermana Lee, pásame la computadora. Por fin vamos a verlo con detenimiento. Tenemos que mirarlo detenidamente hoy. Estas son películas evangélicas. ¿Cuántos videos? Sí. Y diálogos cómicos. Y sketches de humor. Y musicales. ¡Cuántas cosas hay ahí! Es verdad. Esto es maravilloso. ¡Qué variedad! Ahora mismo las palabras de Dios Todopoderoso están disponibles en Internet para dar testimonio de la aparición y obra de Dios Todopoderoso a gente de todas las naciones. Cada vez más personas leen las palabras de Dios Todopoderoso y comprueban que son la verdad, la voz de Dios y que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado, por lo que más gente se está volviendo hacia Él. El Evangelio de Dios Todopoderoso se ha extendido al extranjero. Esto cumple la profecía bíblica. Amén. Sí, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y acontecerá en los últimos días que la montaña de la Casa de Jehová será establecida en lo alto de las montañas y será exaltada sobre los collados. Y todas las naciones irán a Él. Amén. Oye, hermano Shen, enséñanos un video de la iglesia. Bueno, este es un video de lecturas de la palabra de Dios Todopoderoso. Sí, veamos. Estoy muy emocionado. Estoy llevando a cabo mi obra por todo el universo. Y en el oriente se producen choques interminables como de truenos que sacuden a todas las naciones y denominaciones. Es mi voz la que ha guiado a todos los hombres al presente. Haré que todos los hombres sean conquistados por mi voz. Que caigan en esta corriente y se sometan ante mí. Porque desde hace mucho tiempo he recuperado mi gloria de toda la tierra y la he emitido nuevamente en el oriente. ¿Quién no anhela ver mi gloria? ¿Quién no espera ansiosamente mi regreso? ¿Quién no tiene sed de mi reaparición? ¿Quién no suspira por mi hermosura? ¿Quién no vendría a la luz? ¿Quién no contemplaría la riqueza de Canaán? ¿Quién no anhela el regreso del Redentor? ¿Quién no adora al gran Todopoderoso? Mi voz se extenderá por toda la tierra. Quiero, frente a mi pueblo elegido, decirles más palabras. Como los poderosos truenos que sacuden las montañas y los ríos. Digo mis palabras a todo el universo y a la humanidad. Por tanto, las palabras en mi boca se han convertido en el tesoro del hombre y todos los hombres aprecian mis palabras. El relámpago destella desde el oriente hasta el occidente. Mis palabras son tales que el hombre se resiste a renunciar a ellas y al mismo tiempo las encuentra insondables, pero se regocijan aún más en ellas. Al igual que un recién nacido, todos los hombres se alegran y gozan, celebrando mi llegada. Por medio de mi voz traeré a todos los hombres delante de mí. A partir de entonces, entraré formalmente a la raza de los hombres para que ellos vengan a adorarme con la gloria que irradio y las palabras en mi boca, haré que todos los hombres se presenten ante mí y vean que el relámpago destella desde el oriente y que yo también he descendido al monte de los olivos del oriente. Verán que llevo ya mucho tiempo en la tierra ya no como el hijo de los judíos sino como el relámpago del oriente porque he resucitado hace mucho tiempo, me he alejado del seno de la humanidad y reaparecido luego con gloria entre los hombres. Soy aquel que fue adorado en eras innumerables antes de ahora y también soy el infante abandonado por los israelitas en las eras innumerables antes de ahora. Además, soy el todo glorioso Dios todopoderoso de la era actual. Que todos se presenten ante mi trono y vean mi semblante glorioso, oigan mi voz y contemplen mis obras. Esta es la totalidad de mi voluntad, es el fin y el clímax de mi plan. Así como el propósito de mi gestión, que cada nación me adore, que cada lengua me reconozca, que todos los hombres depositen su fe en mí y que todas las personas se sometan a mí. Amén. Estas palabras son la auténtica voz de Dios. Las palabras de Dios tienen autoridad y poder. No podría pronunciarlas, un simple ser humano. Esa es la verdadera voz de Dios. Es verdad. Leamos otros dos pasajes de la palabra de Dios. Muy bien. Dios Todopoderoso dice, cuando Jesús vino al mundo del hombre, trajo la era de la gracia y terminó la de la ley. Durante los últimos días, Dios se hizo carne una vez más y esta vez acabó la era de la gracia y trajo la del reino. todos aquellos que acepten la segunda encarnación de Dios serán conducidos a la era del reino y podrán aceptar personalmente su dirección. Gracias a Dios. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizara una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter que ha sido corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era. Y comenzó la obra de castigo y juicio que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones, vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Amén. Hermano Yu, ¿sigo leyendo yo? Claro. El Cristo de los últimos días trae la vida y trae el camino de la verdad duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús y nunca estarás cualificado para entrar por la puerta del reino de los cielos porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Cristo es la puerta para que el hombre entre al reino durante los últimos días que nadie puede evitar. Nadie puede ser perfeccionado por Dios excepto por medio de Cristo. Tú crees en Dios y por tanto debes aceptar sus palabras y obedecer su camino. No debes simplemente pensar en obtener bendiciones sin recibir la verdad o sin aceptar la provisión de la vida. Cristo viene en los últimos días para que a todos los que verdaderamente creen en Él les pueda proveer la vida. Su obra es en aras de concluir la era antigua y entrar en la nueva. Y es el camino que deben tomar todos los que entrarán en la nueva. Gracias a Dios. Amén. Por fin lo entiendo. Al creer en el Señor se nos perdonan los pecados, pero no significa que entraremos en el reino de los cielos. Así es. Antes debemos purificar nuestro carácter y recibir la verdad como vida. Así es. Solo con la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días podemos purificarnos y entrar en el reino de los cielos. Así es. Gracias a Dios. Oigan, gracias a Dios. Conseguir esta clase de entendimiento tras oír las palabras de Dios Todopoderoso es algo grandioso. Gracias al Señor por guiarnos. Esto es lo que sucede cuando las ovejas de Dios oyen su voz. Amén. 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 Ahora ya todos comprendemos que en la era de la gracia el Señor Jesús realizó la obra de redención, no la de juicio y purificación en los últimos días. Sí. El Señor Jesús solo perdonó nuestros pecados, pero no corrigió nuestra naturaleza pecaminosa. Exacto. Profetizó el Señor Jesús que volvería. ¿Qué obra llevará a cabo a su regreso? ¿La de arrebatar a todos los creyentes al cielo para reunirse con Él? ¿No es esa? No. Cuando regrese el Señor Jesús llevará a cabo la obra del juicio que comienza por la casa de Dios. ¿Juicio? Sí. Elevará ante el trono de Dios a aquellos que hayan aceptado la redención del Señor Jesús. Realizará la obra del juicio y purificación y luego los llevará al reino de Dios. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Quienes oigan la voz de Dios y sean elevados ante su trono cenarán en el banquete de las bodas del Cordero. Aquellos que acepten a Dios Todopoderoso experimenten el juicio por las palabras de Dios. Aquellos cuyo carácter se purifique y a quienes Dios haga vencedores, solo ellos serán los elevados al reino de los cielos. Sí. Gracias a Dios. Esas personas recibirán la aprobación y las bendiciones de Dios y tendrán un hermoso destino. Sí. Amén. Grandioso. Están bendecidas. Sí. Por otro lado, aquellos que se oponen y no aceptan a Dios Todopoderoso son la cizaña que saca a la luz la obra de Dios en los últimos días. Son siervos del mal y anticristos que se oponen a Dios. Por eso, todos ellos serán castigados y destruidos en el gran desastre. Estos son los dos finales distintos de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Debemos ser vírgenes prudentes. De verdad, gracias a Dios que ustedes hayan sido capaces de despertar y aceptar la obra de Dios Todopoderoso. Significa que son vírgenes prudentes, elevadas ante el trono de Dios para cenar en el banquete de las bodas del Cordero. Gracias a Dios. Con esto, ¿no nos ha bendecido Dios a cada uno de nosotros? Sí. Sí, así es. Gracias a Dios. Jamás pensé que cenaríamos en el banquete de las bodas del Cordero. Sí, esta es realmente la misericordia de Dios. Nos bendijo a todos, de verdad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Hermano Yu, hace poco que creen en Dios Todopoderoso, pero comprenden la verdad. Los admiro por eso. Sí. Gracias a Dios. He estado muchos años en una iglesia de las tres autonomías y solo aprendí a memorizar doctrinas sin entender la verdad. Sin duda, me sacan mucha ventaja. Sí. Así es. Debo creer en Dios Todopoderoso para así seguir las huellas de Dios. Sí. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Él no nos ha abandonado. No. Fuimos descarriados por los pastores y ancianos, controlados por Satanás. Perdimos nuestro testimonio. Cierto. Así fuimos. Tuvo que desaparecer nuestra iglesia, nuestro lugar de culto para que nos diéramos cuenta. Sí. Cierto. Si Dios no hubiera conmovido a estos hermanos para que comunicaran con nosotros la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, aún estaríamos en la oscuridad y sin salida. Así es. Pero hoy, Dios de verdad nos ha salvado y ha ayudado a escapar de Satanás. Amén. Ahora por fin todos nosotros tenemos esperanza de salvarnos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es bueno que hayan derribado nuestra iglesia. Sí. De otra forma, estaríamos condenados sin saberlo. Sí. Que necios e ignorantes fuimos. Tienes razón. Y hoy, tuvimos la suerte de oír las palabras de Dios Todopoderoso. Amén. Esta es con toda seguridad la voz del Señor. Gracias a Dios Todopoderoso. Amén. No podemos perder esta última oportunidad. Amén. Gracias a Dios. Es maravilloso. Es bueno que hayan destruido nuestro lugar de culto. Sin la caída de nuestra iglesia, tal vez nunca habríamos tenido la ocasión de arrepentirnos. Gracias a Dios Todopoderoso por salvarnos de las garras de Satanás. Amén. Amén. No podemos perder esta oportunidad. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios Todopoderoso. Amén. 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 Amén.